Mi nombre es Fiori y soy artista y acá estamos con un Pomeranian. Ya hice mi boceto del Pomeranian, lo dibujo a lápiz, muy clarito, después le paso lapicero o virome. Y estoy dándole la primera capita, el fondo de un verdecito, estoy utilizando Ecolin para el fondo. Ya les voy a mostrar el Ecolin, el Ecolin, acá está. Voy echando directamente así, gotica, y le voy esparciendo, sí, con mi pincel plano, grueso. Voy esparciendo por todo el fondo, le vamos a dar una textura al fondo y vamos a hacer, vamos a utilizar Ecolines y vamos a utilizar acrílicos, sí. Ecolines y acrílicos para pintar a nuestro Pomeranian. Una gotica por acá debajo. Este estoy utilizando, compré un retablo de madera de 30 centímetros por 30. Le di dos manos de pintura acrílica blanca. Lo dejé secar bien, después hice mi boceto del perrito. Y ya me pongo, me puse a pintar el fondo. Entonces ahora ya con el fondo pintado, ya tengo este verdecito que me quedó bien bonito. Voy a utilizar, voy a agarrar, también, voy a agarrar un poquito de, así de poner. Oye, a agarrar un platito, reutilizó los platitos también. Los platitos los reutilizó, se me secan y los vuelvo a utilizar, sí. Entonces vamos a poner un poquito de, este verdecito que tengo, manzana, verde manzana de acrílico. Entonces lo pongo un poquito en mi plástico y le vamos a mojar un poquito con agua. Y vamos a seguir dándole ventas. Vamos dándole ventas para darle textura a ese fondo. Lleva varias capas para que tenga, para que tenga esa textura, tenga relieve, tenga vida. Sí, pues si le doy una y solamente esa no le da, no le da vida al perrito. Hay que siempre echarle varias capas, ¿sí? Sea, en este caso, sea un perrito abstracto, porque va a ser abstracto, o sea, va a tener colores que no son reales. O sea, o sea realista también. Tiene que tener varias capas para que le dé esa textura, esa dimensión de realidad. ¿Ya? Y en el abstracto también, para que le dé esa dimensión, esa vida que tiene el perrito. Al principio se ve, cuando le damos la primera capa de pintura, se ve medio extraño, se ve descuadrado. Eso es normal. A medida que le vamos dando capa tras capa, ya ahí va cogiendo forma, ¿sí? El pelaje, como les digo, sea realista o abstracto, va cogiendo forma y ya va. Uno tiene que confiar en el proceso, ¿sí? Uno tiene que confiar en el proceso. 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 Y luego, ¿cuál es? Uno tiene que confiar en el proceso. Uno tiene que confiar en el proceso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.